hola chicas y chicos como están bienvenidos sean todos al rincón de rosy hoy quiero traerle esta hermosa propuesta miren qué belleza si ustedes ven un cambio de luz o notan y que se va un poco a la imagen se pone oscuro es que están pasando muchas nubes bueno vamos a empezar yo hice un pequeño like para saludarla y quise traer esta pieza miren miren qué bella todos los materiales que están aquí lo venden en la tienda de bisutería y estos vienen perforados ya prácticamente todos también le comenté le he comentado en los tips de rosy que pueden comprar una va una barra o una mecha en la ferretería y así lo puede lo pueden hacer con el taladro de su casa no hay ningún inconveniente bien si te gusta lo que estás viendo por favor suscríbete a nuestro canal regalarnos un like y activa la campanita de notificación para que youtube te notifique y cuando hagamos vídeos recuerdan que es muy importante cuando te suscribes y comparte nuestros vídeos bien para esto vamos a utilizar las pinzas tanto la plana como la de como nuestro alicate de corte y vamos a utilizar estas piezas por separadas miren aquí donde están esta es una base de názar estas son unas estrellitas de mar que la vimos y conjetita y esta también tenemos algunos cristales del número 6 en los tonos de su preferencia yo elegí este y tenemos lo que vienen siendo los pin de cabecita miren aquí de cabeza redonda y esto mide aproximadamente 10 milímetros de largo recuerden trabajen con materiales por ejemplo los pines trabajen lo con con que sean de material que no se pele o que no se ponga que no pierda su color muy pronto por ejemplo que sean de laminado y así sucesivamente para que su trabajo quede mucho más bonito bien para empezar este es prácticamente es un arete de diseño básico para principiantes pero se lo quise mostrar aquí en el canal para que ustedes puedan ver todo lo que pueden hacer con su imaginación y su creatividad para empezar lo que vamos a hacer es tomar los pin pasarlo por los cristales con nuestro alicate vamos a cortar pedacitos como así así vamos a cortar con cuidado y con nuestra pinza redonda vamos a hacer esto vamos a hacer un giro así de esta forma lo pueden ver también si gustan lo pueden hacer de esta forma como también enseñé en otra ocasión toman su alicate toma su pinza redonda toman la pinza plana lo sujetan así miren y lo pueden también hacer de esta forma bien lo pueden hacer como ustedes guste pero a mí se me hace mucho más fácil o más rápido hacerlo de esta forma corto aquí y lo hago así listo entonces yo voy a ponerle fin a todos estos miren aquí vamos a contar en esta parte de arriba tenemos cuatro y aquí están estos cuatro para que tengan todo toda la misma cantidad de cristales y aquí si contamos tenemos tres tenemos tres miren aquí tenemos seis entonces vamos a trabajar con los seis que nos restan estos son los cuatro de la parte de arriba y vamos a trabajar con los seis anteriormente hice un like como les comenté anteriormente para saludar a todas esas chicas y ver la calidad del internet como está y bien que está muy bien así que vamos a seguir haciendo el like bueno aquí tenemos cuatro ya nos faltan nos faltan solamente dos y la última esto por favor tomenlo esto también lo pueden lo pueden reservar para cuando hagan cuando tengan que hacer conexiones cuando tienen que hacer conexiones por ejemplo vamos a hacerlo aquí cuando tengan que hacer una conexión con una perla miren hacen esto verdad miren cuando tengan que hacer conexiones pueden reservar esos pedacitos del hambre miren y no lo desperdiciamos lo pueden ver miren con los pedacitos del pin lo que les estoy mostrando con los pedacitos del pin pueden hacer esas conexiones cuando van a conectar así que esto por favor ustedes guardenlo para que lo vuelvan a utilizar bien ahora vamos a tomar miren esto es un pegamento este pegamento se llama f6 funciona funciona muy bien pero pero también como yo les he recomendado antes pueden utilizar me gusta más utilizar el ac6 me yo lo estoy utilizando ahora no lo he utilizado lo estoy utilizando ahora para ver cómo funciona y cuando yo vea el resultado le voy a hacer una referencia sobre este pegamento bien ahora lo que yo voy a hacer es tomar el pin miren voy a tomar esta gota que tengo aquí y vamos a poner 1 3 4 5 y aquí tenemos 3 3 y 2 ah miren tienes 5 solamente yo puse 6 entonces tienes 5 voy a entrar así de esta parte de esta forma con la pinza plana voy a sujetar miren y yo quiero que esto no me quede muy apretado porque si no no va a tener un movimiento verdad entonces vamos a bajar de esta forma miren así ven lo que acabo de hacer voy a bajar de esta forma voy a sujetar aquí mi pieza de nazca y también con el dedo que tengo aquí detrás pueden ver voy a sujetar esta pieza voy a hacer esto voy a alarme mi alambre y voy a dar vueltas así de vuelta firme que no se va a romper miren y voy a esconder mi alambre aquí detrás y con la pinza y con la pinza del corte corto el pedacito sobrante cuidado que no vayan a romper el alambre bien miren y así queda con ven lo que le estoy hablando que queda con un poco de movimiento lo pueden ver miren ahora vamos a cambiar este pino ahora miren con este otro pino miren esta es una pieza que yo la encontré y me gustó yo dije bueno vamos a ver que hago con ella miren esta pieza tiene un orificio por aquí arriba y yo lo que voy a hacer es miren para que eso se sujete por ejemplo y no se vaya a despegar o no o no se vaya a salir el pin yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de pegamento simplemente si ustedes quieren no lo hagan pero me gustaría me gusta asegurarme y voy a entrar el pin de esta forma mira con la cabeza así ven ven ahora voy a tomar los cuatro cristales uno dos tres y el número cuatro voy a sujetar de esta forma miren esto lo voy a entrar así de esta forma hacia la pieza ven y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer aquí vamos a tomar la pinza plana halamos un poquito recuerden que no tiene que quedar muy apretado para que tenga un movimiento lo que voy a hacer es que voy a subir de esta forma pueden ver sujeto con mi dedo esta parte sujeto con mi dedo esta otra parte vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan ver y los cristales que están aquí entonces esto lo voy a subir de esta forma sostengo y vamos a dar pequeños giros de esta forma y cortamos el exceso del alambre y me va a quedar algo así ven miren miren ya que estas dos piezas están prácticamente terminadas y están listas con mi pegamento que voy a ver que tal la reseña como como hace su trabajo y luego le doy la reseña a ustedes primera vez que primera vez que uso este pegamento voy a poner poquito y me gusta porque tiene esta boquilla como la pueden ver ahí miren tienen esa boquilla que es muy fácil de limpiar entonces voy a colocar una de las estrellitas hermosas voy a colocar la otra recuerden que cuando terminen tomen servilleta o papel y lo limpien con alcohol bien ahora vamos a esperar que seque después que seque entonces lo que vamos a hacer es tomar una base yo tengo esta base porque le quise poner esta porque esto como que pesa un poquito entonces le quise poner esta base a presión pero de verdad queda muy lindo muy práctico muy verano es muy verano muy caribeño y vamos a cerrar esto aquí claro esta ya cierrenlo después que lo limpien bien chicas y chicos esto ha sido todo yo espero que este hermoso video de este arete que dice verano por todos los lados le guste verano y vacaciones verdad si le guste lo pongan en práctica me envíen sus fotos nos regalen un like al canal y compartan nuestros videos bien entonces vamos a esperar que seque después que seque entonces le ponemos la base a presión que tenemos aquí para darle otro para darle un mayor soporte y que no pese tanto miren si quieren pueden ponerle otro tipo de aplicación si gustan pueden ponerle hacerle más orificio